¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, portero! ¡Muy bien, muy bien, porteroso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rompe la valla ahí, coño! Mario, hay fusilado tú, el corteo este. Déjale tú ahí. A cantarte un balazo. Como Marcelo. ¡Gracias! ¡Vamos, chus! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muy buena, muy buena, chus! Música 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Sube la niña! ¡Sube la niña! ¡Vamos! ¡No te voy a decir! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Fuera! ¡Fuera! Quédate en gran nube, por favor. ¡Hola! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Vamos, polinesios! ¡Vamos, polinesios! ¡Vamos, polinesios! ¡Vamos, polinesios! ¡Eso es primero! ¡Vamos, polinesios! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Abre tú! ¡Mira este más aquí! ¡Cuidado que se te dé mala leche, eh! ¡Te la seo con mala leche! ¡Que cabra de bollo! ¡Fuerte! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Somos pulidos y perseguimos en nuestras presas! ¡Nos las comemos! ¡Vivas! ¡Llevo, llevo! ¡Llevo! ¡Llevo el palo! 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 ¡Vamos, déjame más talude, ¡vamos! ¡Falta el gol! ¿Se lleviste solo o se lleviste? Viene ahora, el refuerzo, la caballería, la poni. ¡Vamos, déjame más talude! ¡Gracias! 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 ¡Muy tirado, Lube! ¡Bien, Felipe! ¡Vamos, Marino! ¡Vamos, Marino! ¡Vamos, Marino! ¡Vamos, Marino! ¡Vamos! 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 ¡Vamos polinesios! ¡Vamos coño! ¡Estamos aquí hoy! ¡30 de octubre! ¡Vamos! 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 No sé, siéntate un poco para ti, no te podemos ver. ¿Qué pasa si no debemos...? ¡Bueno, portero! ¡De cara, vamos a todos! ¡Solo, solo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Suscríbete al canal! 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 No, está bien o no. Tanto, 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 vamos, vamos. Tanto, Tanto. ¡Vamos, asustantes! Tío, tirá acá al partido. ¡Vamos, coño! ¡Venga, muy buena! ¡Ven! ¡Abrida, va! ¡Sube, mamá! ¡Chuliego! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Va! ¡Ven, alegro! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! 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 ¡No nos vamos! ¡No nos vamos, eh! ¡Vamos, políos! ¡Vamos, políos! ¡Vamos, políos! ¡Vamos, políos! ¡Arriba, mujer! ¡Llegame las películas, que estamos en un campo! ¡Vamos, políos! ¡Vamos, políos! ¡Vamos, políos! ¡Por Dios! ¡Vamos, políos! ¡Vamos, políos! ¡Llegame las películas! ¡Vamos, polígrafas! ¡Vamos, polígia! ¡Flandoro! ¡J.'" ¡Venga, el árbitro! ¡El siguiente árbitro! ¡Vue! ¡Miguel! ¡Va! 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 ¡El árbitro! ¡Al tiempo! ¡Vale! ¡Ale! 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 ¡Ale No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡No, acabas... ¡Y subraya! ¡Sales, ¿ah! ¡Saldran? ¡Buenos nulo! ¡Buenos nulo nulo nulo! ¿ ăn tu meter las gruflasas? ¡Arriba, arriba salta! Música Por ejemplo, en mi casa, si tienes 18, mola mucho muchísima, o sea, yo, si tengo 10 o 7, te puedo hacer. Yo me acuerdo desde el hospital cuando iba, el clave, o sea, la oncología, era un plan, o sea, está el insular y el moderno, pero en su caso es muy así, muy grave, pues a los niños los ponen la oncología de los mayores, porque es donde tienen las cosas toñas. Y había, me acuerdo que al final de todo, llegó un chiquillo, ya tenía 5 o 6 años, muy bien, pobre, y estaba allí, con un montón de gente, entreteniendo las flechas, con libros y todo. Y el chiquillo ahí, si tú vayas al chiquillo ahí, el pobre, todo calvillo, sin nada, pero como tú lo vengas ahí, tal, pero la situación en la que estás ahí sufriendo y viviéndose feliz, yo es como... A ver, que yo también estaba en la misma situación que el del chiquillo, pero claro, hasta que no te das cuenta de nada. ¡Vamos, vamos, dale, dale! con eso de... ya me imagino los que nos están bien 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 yo voy a hacer algo sabes que te gusta y tu cuando apuche en julio no se loco y vamos 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 a ver a ver mira esta bomba si no, no, pero el bomba original es el padre hay si este es el filio acá hay el filio hay que no 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 2,4 no 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganó el juvenil 4-2! En todo caso, hagan un propio, ¿no? Yo estoy en el grupo de los juntos, ¿no? Yo estoy como si fuera el jugador más, ¿no es un jugador? Los jugadores de Ayoso, los jugadores de Ayoso y uno de ustedes de Ayoso. Sí, seguro. Cuatro goles de Ayoso, uno en propia agenda. ¿Cuánto que les utilicen? No sé, no sé, pero ganaron 4-2. Dos de dos pintorias. ¿Contra qué hubo? Barrio Atlántico. ¿Yo contra eso? ¿Es uno de las cloncetas rosas? ¿Y tenía la clonceta rosa? ¿Quién? El primer equipo, ese, contra el que hubo. Sí, tenía la clonceta rosas, y eran unos dañeros. Sí, era cuando terminó partido en pelea. Sí, yo vine, yo vine a verlo. Yo vi ahí un par de muletas. No, no, no. Sí, pero no. ¿Vamos, amigos? Sí, yo vine a verlo. 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 Pero mira, estuvo guapo porque la gran hasta es emotiva. Si, no big parallels la, yo vine a verlo. Sí, yo vine a verlo. Sí, yo vine a verlo con la mба que la un cloth es una imagem. Sí, yo vine a verlo. Sí, yo vine a verlo con la m香, I 확 menace los fr y era en plan la grada, así es, y insistiendo, cabrón, un pequeño juvenil, y el padre de otro niño, 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 y Néstor, pues, Néstor, Néstor le gustó más una parra, y él pensó, tal, con un pelotazo entre la grada, y tal, en plan vino aquí, despejó, y el balón fue aquí, contra la grada esta, era la entrada de ese equipo, casi un plato alpopeón, y después activó ese, casi bajó a la meta, según acabó el partido, y entró al campo, y entró a la calle, cada uno de ellos a veces, y ahí, salió, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aplausos! 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 Coala persona que fue una Kendall. ¡Aplausos! 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 Todo lo que hubo. ¡Con preciosos! ¿Qué pasa? Sí, cuando abrazamos, ¿verdad? Sí. ¡Han visto comprado! ¡Tú y toremos al lado! ¡Han revistado y un puto mamado! ¡Papá! ¿Papá? ¿Papá? Un punto. ¡Papá! 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 No, anda que el tuyo es fino. ¡Bien! 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 ¡Qué dicen mi morte hoy?! ¡Hamos de iguana! ¡Vamos! 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 ¡No vas! ¡Egre 와 yo voy! ¡ setme cross grade! ¡itolado! ¡Dec stuffing con quickly and out! ¡Sin origen! ¡Vamos! ¡Continация es nuestra buena idea! ¡Ya vieron! ¡No es por la multa mejorar! ¡Vamos! 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 Tú no llegas a ser hermana. Yo creo que eres de Madrid. Tenemos una gente super resistente. A nosotros. A mí, por ejemplo, tanto que un barrio más de canarios no, pero sí que no tan, que se te ha pegado un poco ahí, no sé qué. En ciertas expresiones se nota así. Mira, Chacho, aquí se me ha pegado, aquí, hola guagua. Hola guagua. Hola, tú vas a Madrid, vamos a coger la guagua. Yo tuve que ir a Sevilla por ciertas circunstancias y estuvimos ahí y nos tuvimos que quedar en una residencia a un tiempo. Y mi madre le decía, bueno, en una residencia, le decía no, pero hay unas piezas y tal. Y me decía, no, 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 no. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Se fue el padre y le dice, quédate con el hombre. A mí me intenta no colarte con nadie. Pero le dice algo que le diga que te da sugo en la bajeta. ¿Al padre le rompieron el bombón? Es verdad lo que los niños dicen. Por eso era madre de aquí. ¿Al padre le rompieron el bombón? ¿Al padre le rompió 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 el bombón? No, no, el frente de mí, son rojos. Sí, la procurem de rojos. El bombón está quedando lo bueno. Y ahora tiene, un partido sodiento, todos es poderoso. ¿Ve? ¡Sí, manos! ¡Buenísimo! ¿Quién me ha contado de la flauta? Desde pequeño le dio una vez por la flauta y estuvo oyendo a las veces, ¿no? ¿Pero la flauta normal o la otra vez? ¡Buenísimo! 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 Y ellos geldono. Y su eres Ander y dice, dices qué brungados. Fásной porque lo tuvieron con du ball, porque yo lo tuve todo perro. ¡Buenísimo! 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 ¡La flauta de la mexicana es música, a nu23 Почему? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!